Venga chicos, todo el mundo para adentro, que comienza aquí la fiesta, comienza el cumpleaños ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis esta maravillosa semana? Yo bastante bien, se nota que he descansado y que no me han sacado de noche por ahí Porque cuando me sacan de noche por ahí, parece que me matan, parece que pierdo vida Chicos, actívense, guabetones, despegamos Parece coña y se dice mucho, pero es que es verdad Llega una edad en la que tú sales y ya no recuperas igual, o sea, que debes dormir como las gallinas Se va el sol, te metes a la cama, es que de verdad, esas son las horas buenas Las horas que tú te recuperas A partir de las 12, solo los vampiros deberían estar en la calle Por lo cual el pater tiene que descansar, guapo También te digo, para una vez que salgo de fiesta y lo cuento como en 5 vídeos Y dirás tú, pero que pesado es este hombre, pues puede ser, efectivamente Chicos, vamos a hablar de cosas bastante interesantes Porque Víctor Babilonias ha dejado la definición Todo esto en un vídeo titulado Final definición lo dejo Víctor Valdivias Víctor llevaba un tiempo documentando su definición Según él, estaba en un estado un poco, pues, desatendido, podríamos decir Y comenzó, pues, una fase de afilamiento, una fase de desgrasamiento Una fase de sacar a relucir todo el petróleo que, bueno, pues, que tenemos Que albergamos dentro Básicamente estaba buscando su mejor versión Aesthetic ¿Por qué? Pues para buscar la aprobación de las bestias del mañana Es broma, por cierto, bestias, he visto que nos habéis dedicado un vídeo al patrón Y a mí, todavía no lo he visto, eh Voy a por vosotros Porres, voy a por ti Víctor buscaba una buena apretada, pero digamos que ha sucumbido Motivo, motivos laborales Aunque la decisión por la que he acabado la definición Viene más por la parte de que ya estas últimas semanas Estaba viendo que me estaba perjudicando mucho En mi humor, en mi estado, bueno, en mi estado de ánimo Energía, al final, cualquier cosa mínima que quería hacer Notaba que me costaba el doble, ¿sabes? Y estaba perjudicando en todo, en mi trabajo Entonces, al final, he decidido que yo, al final, esto No, la gente no me sigue por mi físico Aunque yo sé que a muchos de vosotros os motiva y demás Tengo que mirar, como digo, y vos, porque hay que mirar por uno mismo Estaba afectando a su rendimiento laboral O sea, sé lo que viene a ser la creación de contenido digital Por ser youtuber Digamos que el hecho de estar en déficit prolongado Pues estaba afectando a lo que es su energía Sus ganas de vivir y su estado anímico Pater, ¿lo respetamos? Lo respetamos Básicamente, comenta que le está afectando mucho a su trabajo Y yo, en su defensa, sí que tengo que decir Que este es un trabajo donde es bastante importante estar Descansado mentalmente No tener buena fluidez mental Y ser creativo Entonces, cuando estás muerto en vida Y con pocas ganas de ver a tus amigos No te suelen quedar buenos vídeos Que este trabajo es de puta madre Que somos unos privilegiados Pero, obviamente, como todo trabajo Pues tiene sus pros y sus contras Y una de sus contras es que de cabeza Te tienes que encontrar muy bien Porque es difícil entretener a la gente Si tú quieres asesinar a la gente ¿Sabes? Es bastante complicado De hecho, te contaré una anécdota Cuando yo he tenido algún tipo de relación sentimental A esa bella dama Le he indicado, por favor Que si alguna vez me tiene que decir algo Que es probable que desate algún tipo de conversación tensa Y me pueda dispersar mentalmente Pues le he dicho que lo posponga Después de la grabación ¿En serio? Porque es que son capaces de decir Tengo que grabar a las 4 una misa Mis zorretes están esperando la misa Y a las 3 me meten Un tenemos que hablar Y luego, claro Grábate una misa Después de haber discutido Pues no sale bien Esto es verdad, ¿eh? Yo, cuando he tenido pareja Le he dicho Si me tienes que decir algo Que pueda provocar discusión Te esperas a que termine de grabar, ¿eh? Porque yo no puedo grabar enfadado Yo no puedo grabar con la mente en otro sitio Tengo que estar concentrado Entonces discutimos después de la grabación Y si eso Edito con mala hostia Edito con mala cara Pero para editar Yo no necesito estar feliz Bueno, a ver Es importante, sí Pero no es lo mismo Lo más difícil es estar delante de la cámara Entonces, en este aspecto Empatizo 100% con Víctor Babilonias Porque sé lo que implica Estar anímicamente en la mierda Para intentar ser tu mejor versión Delante de la cámara De verdad, ¿eh? En serio Ahora aparecerá el típico Pero es que mi trabajo es más duro A ver Que no estamos aquí comparando colas Que si comparamos colas Tenéis un minipito Eso parece... Yo que sé Esto no es comparación de colas Obviamente hay trabajos que son mucho peores Pero este tiene esa peculiaridad Que de cabeza y estado anímico Es bastante importante Por ejemplo, yo una misa Te la puedo grabar Con la pierna escayolada No pasaría nada Pero si estoy enfadado Es mejor que no grabe Porque igual Igual me caigo en la comunidad ¿Sabes? Bien, volviendo a la temática Que nos ha reunido los zorretes Tema déficit Pues a ver Sí que es cierto Que a todo el mundo Le afecta de una manera u otra O más o menos Pero hay personas Que de verdad El tema de la alimentación Les afecta mucho A su estado anímico Tema estar cansado Tema déficit Tema... Incluso tipo de alimentos Si son más palatables O menos palatables Yo he visto de todo Te explico Yo en lo personal Tú me pones una dieta Que no es nada palatable Pero a nivel energético Yo no estoy cansado Y yo estoy feliz Y te quiero abrazar Ahora bien Como esté cansado Aléjate Pero hay gente Que aunque tenga Un balance energético Positivo Si su dieta No es palatable Vamos que si no está rico Están en la mierda Y eso es una putada Hay gente que tiene que comer Mucho y rico Porque si no están en la mierda Que no digo que Víctor Sea su caso Que no lo sé Pero te estoy poniendo ejemplos De gente que yo he visto Que su estado anímico Se va a la puta Yo solo por un balance energético A mí si me tienes alimentado Con superávit Me puedes dar puras patatas Sin cocer Que da igual Que yo estoy contento Que a mí lo de comer Yo es que soy del ejército Que he comido polvo He comido polvo Entonces a mí Obviamente prefiero comer rico Pero no es algo tan importante Pero yo he conocido personas Que si no comen rico palatable Es que hay que matarlos Hay que sacrificar a esas personas Es que no valen para nada Deambulan por la vida Deambulan Porque no tienen una dieta palatable Son personas Que no sé Qué tipo de relación Tienen con la comida Pero es peor Que tu relación Con la tóxica O sea Es que ¿Qué les pasa? Y obviamente Pues esto será Por algún tipo De relación con la comida Que se puede tener Mejor o peor relación Con la comida Hicimos un podcast No lo voy a meter spam por aquí Pero yo hice un podcast Donde hablamos de esto Desde que ya Desde niño Digamos que te van inculcando Ciertas Ciertas cosillas Con la comida Y te pueden desencadenar O sea Tus padres De niño Te pueden hackear Y hackearte por vida Y putarte bastante Pero bueno No voy a dar la chapa Pero la relación con la comida En algunos casos Viene todo ya desde Desde la niñez Así que Tengan cuidado Ya sois mayores Por lo cual Tengan cuidado Cuando sean padres Hijos de puta Bien chicos Dicho esto Y contada esta pequeña noticia ¿Os vais a ir para casa? No Porque ya estáis ¿Os vais a ir ya a otro vídeo? No Porque vamos a hablar ahora Del antes y el después Vamos a ver Pues la evolución que ha tenido En estos meses Que si bien deja la definición ya Pero ha tenido unos progresos Adecuados Vale chicos Nos vamos al Presuntamente comienzo De esta definición Que es en un vídeo titulado Mi peor físico El comienzo Preparación Culturismo natural Para definir Empezó con 85 kg Se le ve Se le ve grandote Víctor tiene mucha amplitud Clavicular Es lo que parece al menos Se nota más en el después Luego lo veréis Y tiene sobre todo unos brazos Que dices tú Tiene buenos brazos ¿Se puede andar con esos brazos? Se puede andar ¿Cómo está? Se le ve blando Se le ve pues obviamente retenido Y se le ve pasado de grasa Una locura No es ninguna locura No es algo que digas Que bueno Que está a punto de De tener colesterol Como tu tío abuelo Pero sí que es verdad Que está pues obviamente pasado ¿Cómo ha terminado? Pues ha terminado Así Ojo eh He pillado un fotograma eh Se parece bastante Es lo más parecido Que he visto Se nota un montón Sobre todo Alrededor del Del ombligo Que es una zona Que a los hombres Es horroroso Ahí se acumula Ahí una cantidad De manteca Pues si os fijáis mucho ¿Vale? Mirad aquí alrededor Del ombligo El flotador que tiene aquí De grasa En los costados también Y aquí Ese ombligo está muchísimo Más planito Y también ha quitado Ha limado ¿No? Ha metido por aquí la lima Ha limado bastante Lo que os decía Es un tío que Yo no lo he visto nunca En persona Pero da la sensación Que tiene una amplitud Clavicular de la hostia ¿No? O a lo mejor Es que tiene un hombro Lateral O un hombro en general Bastante desarrollado Y le da esta amplitud Pero coño Y además no parece Que tenga la cabeza pequeña Que al final esto Son ilusiones En el culturismo No parece ser De cabeza pequeña Y aún así Se le ve buena amplitud ¿Sabes? Y bueno Ha hecho un buen trabajo El pectoral Mucho más Más rajado ¿No? Más apretado Se le ven Se le ven más formas Sí que es verdad A ver Esto no es una crítica Pero creo que han pasado Cuatro meses Sí que es verdad Que en cuatro meses Se puede limpiar Más rápidamente Se puede haber limpiado Más Pero igualmente Ante la duda Para mí es mejor Preservar masa muscular Y limpiar algo menos Y hacerlo más Pues tranquilamente Pero sí que es verdad Que en cuatro meses Se puede limpiar Bastante más Porque al final La pérdida de grasa Es un proceso Bastante más rápido Pero muchísimo más rápido Que la ganancia De masa muscular Entonces Por eso Las definiciones Se pueden hacer Como cambios más milagrosos ¿Vale? Cuando estamos hablando De pérdida de grasa corporal Pero es un trabajo Espectacular Y es un cuerpo Que a mí lo personal Me parece muy bonito Me parece estético Me parece que tiene un pectoral bonito Me parece que tiene Tiene buena relación Pues amplitud Con cintura Sí que es verdad Que ahora que lo pienso De memoria No recuerdo No recuerdo verle las piernas No suelo enseñarlas mucho ¿No? Víctor Valdivias Babilonias Enséñame las piernas Pero bueno Creo que es un buen trabajo Y aquí tenéis El antes Y el después Cuatro meses Aproximadamente Y bueno chicos Guapos Guapas Guapas Se despide el pater Nos vemos en la misa Que no falte nadie Chicos Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Vídeo rapidito Fresquito Pero que entra bastante bien Entre semana Chicos El martes Subí una entrevista Con el Roca Que os ha encantado Muchas gracias Por vuestro apoyo Y es una entrevista Que va Viento en popa Dirección a las 100.000 visitas Así que nada chicos Muchísimas gracias Antes de iros Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calvotin El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta Luego Chau